Música Mister Potato y Mrs. Potato Serán más de patata cocida, de patata frita De puré de patata, vete todos a ver Lo único que sé es que yo soy Super patatero y no me importaría nada Que esta familia potatoide me adoptara Porque me encanta la patata Hoy tenemos día patatero Tenemos dos recetas extraordinarias Tenemos una crema de patata y puerro Que ya sabéis que a mí las sopas y las cremas Me alucinan igual que a vosotros Y luego también siguiendo con la onda de puerro Vamos a hacer una ensalada de puerro hervido Alineada con una vinagreta de frutos secos Con un jamón, una ensalada un poquito distinta Sin lechuga pero también con verdura Podemos hacer fantásticas ensaladas Y luego nuestra sección favorita Guarrindongadas Hoy vamos a hacer una guarrindongada Y vamos a dedicar el día a Borja París y Barbeira Que es un amigo mío Que me ha mandado un montón de guarrindongadas Las vamos a leer Y vamos a hacer la más cochina de todas ¿Os acordáis de aquel Manuel Luque? Aquel del tambor de Colón que decía Busca, compara y si encuentras algo mejor Cómpralo Pues os digo lo mismo Este es vuestro programa de cocina favorito Robin Food, Atacona Manu Armada Hay muchos programas de cocina Buscadlos, comparadlos Si encontréis alguno mejor me lo decís Pero no me cambiéis de canal Quedaros aquí En ETV2 con Robin Food En un segundo nos vemos Bueno amigos, aquí estamos otra vez Habéis visto que la sopa de patata y porro Tiene una pinta estupenda Y nos vamos a arrancar con ella Muchas veces os he hablado de mis teorías De las cremas de verduras de colores Y todas estas historias No lo voy a repetir 20.000 veces Pero como hay gente Que se está incorporando a estos programas Paloactivamente Pues bueno A los que no me han escuchado antes Les voy a explicar Que esta entra dentro de mi pantone blanco Mi pantone blanco Os digo siempre que hay Cremas de colores Cremas verdes Cremas naranjas Cremas blancas Intentar en cada una de estas cremas Hombre, podéis hacer una crema multiracial De un montón de colores Y están súper buenas Pero yo para no aburrirme Suelo alternar las blancas Que en este caso Pues es una crema blanca Con puerro Con patata Aquí podríamos meter Apionabo Podríamos meter coliflor Y en este caso Es una crema Muy sencilla de hacer Para que Bueno pues La guiséis Y tengáis durante 5 o 6 días Tranquilamente Esta crema Bien enfriada en la nevera En una caja Llegáis a casa Metéis el cazo La metéis en una taza En el microondas Y tenéis una Pues eso Una cena estupenda O una comida estupenda O incluso un desayuno estupendo Porque a mi hay gente Que me escribe Que me dice ¿Veis un día no os haces desayunos? Os haré desayunos Porque bueno Yo soy de café y de zumo Y de un poco de pan y un yogur Que es un buen desayuno Pero hay gente Que pone la sartén Que se come un morro cocido Que hace un huevo frito En fin Esta es una crema Que también se puede desayunar Porque está bien buena ¿Qué nos hace falta? Bueno pues nos hacen falta 200 gramos de Blanco de porro picado Que tengo aquí 650 gramos de Patata cascada Que la tengo aquí en agua Para que no se me oscurezca Un poco de mantequilla Para suasar esto Ahora mismo En la cazuela Que es lo que vamos a ir haciendo Echar un poquitito De mantequilla en el fondo Añadir el blanco de porro Tengo aquí también nata Porque una vez que Avancemos con la receta La vamos a ligar al final Con un poquitito de nata Con un poquito de mantequilla Y la vamos a ligar también Con aceite de oliva virgen ¿Vale? Así que bueno Pues nos arrancamos Con el fondeado este Echamos un poquito de sal Vamos a echar un poco de pimienta Cuchara de madera Y se trata Bueno pues de fondear Un poquito este puerro Vamos a echar también Un poquito de aceite de oliva virgen Que no mata Al revés El aceite de oliva Es saludable y cura Cura porque lo deja Uno Fino como la seda Vamos a escurrir también La patata Os decía Que suaseáis esto Y sufríais esto Pero sin que coja coloración Así que voy a escurrir El puerro que tengo aquí Voy a subir un poquito el fuego Porque estoy diciendo Que no hay que suasar la verdura Pero esto en vez de suasar Parece La procesión de Semana Santa Hay que darle un poquito Más de vida a esta olla Así que la voy a poner A un 7,5 Y como os decía Voy a escurrir la patata En la fregadera Patata hay unos 650 gramos Más o menos Está pelada Y cascada La he cascado en trozos menudos Es verdad Es verdad que si al final Los cachos son Más grandes La crema tardará más en Más en cocer Así que cuanto más menudos Sean los trocitos de patata Luego se nos Hará la crema Pues bueno Mucho más rápido A propósito de la patata Por cierto Ya habéis oído En la presentación Que yo soy Patatero a saco El otro día Cenando en casa Mi chica me decía Estaba comiendo Una patata frita Y me dice Me mira así fijamente Pensaba que me iba a decir Eres el hombre de mi vida Te quiero Que me lo dice mucho Pero una mirada Así como de Sincerarse Y me dice La mi cabrona Me dice La verdad Que en vuestra familia Sois patateros de cojones Yo digo Ostia tú Pensaba que me iba a decir Algo romántico Y me ataca de patatero Somos súper patateros Yo soy patatero a lo bestia Me gusta la tortilla de patatas Me gusta la patata cocida Me gusta la patata hervida Me gusta la patata con pimentón Me gusta frita Me gusta echar en el microondas Que algún día la haremos también En el microondas Y veréis Y veréis que queda fantástica Yo que sé O sea Alguna vez he comido Hasta postres con patata Que no están muy ricos Pero algunas cosas hay Y la verdad Que porque no se puede Pero si pudiera Me comía hasta la patata cruda Y a propósito de la patata El otro día para Bueno pues con Agore Dándole una vuelta Para documentar un poco este programa Recordábamos una Bueno pues una historia Muy simpática Al final La paternidad de Bueno sabéis que la paternidad De la importación de la patata En Europa y los consumos De Antoine Parmentier Que era bueno pues un farmacéutico Y un gastronomo francés Que hay muchas corrientes Que dicen que este era un farsante Y que esto de que la patata En Europa la metió Parmentier Ni para Dios Pero bueno No he profundizado Algún día miraremos Este Parmentier Era un farsante Pero bueno Si lo es La verdad que hay muchísimas preparaciones A base de patata Que llevan Bueno pues el nombre de Parmentier Como por ejemplo El picadillo Parmentier O la si Parmentier Toda preparación Toda receta Que aparezca en nombre de Parmentier Por ahí Sabéis que al final Detrás hay patata Pero a lo que iba Que es que hay una anécdota muy chula De Luis XIV Un rey francés Que seguro que era un sádico Un sinvergüenza Y un Bueno Que tendría un harén de tías Y de tíos Y de unos corrales Y de cerdos alucinantes Y el muy sinvergüenza Para matar la hambruna Bueno sinvergüenza La verdad que el cabrón Fue inteligente Para matar la hambruna del pueblo Porque él vivía como Dios Pero la gente estaba jodida Lo que hizo fue Bueno pues Con pincharse con sus botánicos Y en los jardines reales El muy cabrón Lo que hizo fue Plantar patatas Y para llamar la atención del pueblo Lo que hizo fue Diseminar por las huertas A su guarda real Día y noche Vigilando la plantación El pueblo Que al final le decía Coño Si aquí está la guarda real Vigilando los jardines Algo pasará Veían que coño Que allí lo único que había Eran matas de patata ¿Y por qué vigilaran las patatas? El pueblo decía Coño Si vigilaran las patatas Será porque esto es la bomba Y el muy cabrón Lo que hacía Era para Que la gente se habituara A comer patata Se dejaba robar las patatas O sea Estaba la guarda real Pero la guarda real Se hacía un poco longuis Y dejaba que la gente Pues robara las patatas ¿Qué consiguió con eso? Bueno pues que la gente Bueno pues valorara Realmente la patata Que era un producto Que durante mucho tiempo Se consideraba incluso venenoso La gente no comía patatas Porque decían que eran venenosas Y bueno pues hasta hoy Fijaros ¿Qué haríamos sin patata? Presente en todas las culturas Presente en infinidad de recetas Riquísima Y hasta tal punto Bueno pues llegó la alegría A Luis XIV De saber que su Bueno pues que su objetivo Estaba cumplido Y la gente Se había habituado ya a comerlas Y bueno pues Padecían menos calamidades Que dicen Que el muy capullo Se paseaba por La corte y por palacio Con una flor de patata Prendida en la casaca O sea que el tío Bueno al final Igual no era tan cabrón Igual el tipo era Habrá que mirar los libros de historia Pero si andaba con una flor Y se preocupó un poco De que el pueblo comiera bien Muy cabrón no sería Sería cabronazo A tiempo parcial Pero no a tiempo total Bueno veis que mi cazuela Como os he prometido Veis si metéis aquí el morro No coge color Sino que es un pochado blanco Se está estofando Pero es un pochado blanco Damos unas poquitas vueltas Y aquí tengo encima de la mesa Me imagino que no habréis quitado ojo Habrá mucha gente en casa Que estará diciendo Tiene la pastilla de caldo Encima de la mesa ¿Tiene la pastilla? Pues sí Ahí están las pastillas Y voy a echar una pastilla de verdura ¿Vale? Que podríamos no echarla Y no pasa nada O en el último caso Si por ejemplo Ayer anoche cocisteis unas vainas O cocisteis una verdura Y guardasteis el caldo de cocción De cualquier verdura Bueno pues oye Si sois tan afortunados De que podéis almacenar Caldos frescos en la nevera Bueno pues en vez de pastilla y agua Pues le echáis un caldo de verdura Que tengáis en la nevera Y no pasa nada Hay que quitarse los complejos Que me dais mucho la brasa Con esto de la pastilla Agua caliente Más o menos litro y medio Vamos a subir el fuego ya Ahora sí Lo vamos a poner a nueve La pastilla Tiene sal He echado al principio Un poquito de sal Pero como es mucha cantidad de agua Voy a volver a sacionar un poco más Un poquito más de sal Y la vamos a tener cociendo Apresionadamente Unos 15-20 minutos Y a la vuelta Le vamos a dar el remate final Bueno tengo ya mi crema de patata Que ya han pasado ya El tiempo suficiente Para que esté tierna Y lo que vamos a hacer Es apagar el fuego Añadir Una miqueta Una pizca de nata Como dicen los catalanes Y otro poquito de mantequilla Vamos a meterle Un chorrazo de aceite de oliva Y batidora Hasta que quede Bien, bien, bien fina Y trituramos la crema Hay una astucia Por eso tengo aquí el limón Y encima de la mesa Hay una astucia Muy chorra Pero muy efectiva Cuando a cualquier sopa De verdura O una crema O una historia de estas De querer realizar un poquito El sabor Sabéis que es mágico Echar unas gotas de limón Porque la acidez Muchas veces pruebas las cremas Y dices Está rico Pero está todo como muy empastado Como muy Un sabor como muy apagado Rico pero apagado Si le echáis unas gotas de zumo de limón Unas gotas Tampoco estamos haciendo Un gin tonic o una limonada Unas gotitas Esas gotas de limón Al final lo que hacen es Realzar el sabor Que no podéis ni imaginar Por eso por ejemplo Cuando hacemos un pollo asado al horno O hacemos un asado A mí y a mucha gente Les suele gustar Echar un chorrazo de limón A la pieza Eso al final es porque Los jugos Aparte de que La acidez Contrarresta Bueno Desgrasa el jugo Es porque ralza mucho el sabor Es una chorrada Pero es un truco bueno Está buenísima Esto incluso Una astucia más No terminamos toda Y la dejamos en una esquinita Le añadimos un poquito de leche La trituramos un poquito más La metemos en la nevera Y es una bisisual Y la podemos tomar fría Así que ahora Vamos a seguir con una ensalada De puerro extraordinario Con jamón Y con una minareta De frutos secos Y luego no os olvidéis Que hoy es día De la super barrindongada Bueno pues lo prometido es deuda Ya os he avisado Que vamos a hacer una ensalada De puerro Cocido con jamón Y con una minareta De frutos secos ¿Qué nos hace falta para esto? Pues bueno Pues puerro Aquí tengo Mi super cesto de puerros Hace falta agua Que voy a echar un poquito de sal Ahora aquí hirviendo Para... Bueno Vais a ver que voy a limpiar el puerro Lo voy a cocer Y luego todo esto Lo voy a condimentar Con una minareta Bueno pues de frutos secos La verdad que Aquí estamos menos habituados A comer frutos secos En minareta Por Cataluña Por Levante Si están acostumbrados A estas picadas Y a incorporar piñones Almendras A las vinagretas E incluso a los guisos Hay mucha tradición A hacer picadas Parecidas a estas Sin tanto vinagre Y sin tanto aceite Porque yo lo voy a convertir En una vinagreta Y estas picadas Que suelen llevar Pues pan frito Frutos secos Un poquito de vinagre Pulpa de pimiento Todo esto Se le suele incorporar al final Pues por ejemplo A unas albóndigas Algún día lo haremos Y lo veréis Bueno Voy a empezar a limpiar los puerros Veis que Bueno no he presentado Los ingredientes Que me ataranto Que parezco aquí A Fernando Alonso Que no puede ser Tengo aquí Bueno Los puerros Que ya os he dicho El agua con la sal Tengo aquí jamón ibérico Que puede sustituirse Por un jamón york Por un jamón cocido Por una cabeza de jabalí O lo que fuera Tengo aquí unas avellanas Un poquito de perejil picado La sal Aquí el mortero este maravilloso Para hacer luego la vinagreta Y aquí veis que tengo agua Con hielos Porque los puerros Nada es que los cueza Vais a ver una astucia Que es que los voy a refrescar En agua y hielos Para detener la cocción Y para que no pierdan El color verde Entonces ahora sí Y no antes Voy a limpiar los puerros Importante Siempre os digo Alguna vez que hemos hecho Por ejemplo Recuerdo en la receta De pollo asado al limón Que metimos unas chalotas Dentro de la olla Que os expliqué Que era importante Que no retiréis el callo A las El callo a la A la chalota en aquel caso Y en este caso al puerro El puerro Si lo cortáis demasiado por aquí Fijaros Si lo cortáis demasiado por aquí Le quitéis la callosidad Bueno pues de la raíz Que hace que todas las hojas Estén unidas Entonces es importante Para esta receta Que cortemos por aquí ¿Veis? ¿Para qué? Para tener este callo intacto Y este callo lo que va a hacer es Dejar que las hojas Estén unidas Y que cuando cozamos el puerro Luego cuando abramos la tapa No se haya soltado el puerro en hojas Y el puerro quede cocido entero Importante lo del callo Si cortáis por aquí Pifia Si cortáis por aquí Perfecto Le quitamos un poquito de verde Hacemos esto con tres puerros Importante Mantener el callo Como os he dicho No vamos a hacer más de tres puerros Vamos a hacer cuatro puerros Por lo menos Bueno cuatro no Cinco Se van a pensar que estoy al régimen Y bueno Intento estar al régimen todos los días Porque hay que cuidar un poquito la línea Y bajar Pues veinte gramos O treinta gramos todos los días Pero si hago solamente tres o cuatro puerros Esto no es Robin Food Esto sería un programa como de No sé Como de las mañanas estos de marujas horribles Joder Esto es Robin Food Y aquí cocinamos Cocinamos Es importante que le dejéis un poquito de verde Mira Por hablar Se me quedan los porros En manifestación Importante Importante lo del callo Que os he dicho Bueno Esto va a ir aquí Al cesto Los porros ya los cogeré luego Que no pasa nada Vamos a quitarle No Quitarle no Vamos a lavarlos Un poquito en agua Importante que me limpie las verduras Y las frutas Y hay que limpiar todo Mucha higiene Mucha higiene Esta agua la tendremos ya A punto de ebullición Si no he olvido ya Vamos a añadir un poco de sal Bueno un poco no Un poco bastante Aquí bastante agua Tres puñitos de sal Vamos a subir el fuego Para recuperar el hervor A esto Muchas veces os he dicho Que cuando cocéis patatas Poros Cualquier verdura Suele ser interesante Enriquecer el agua En este caso no la voy a echar Porque ya he echado pastilla En la receta anterior Y aquí no voy a echar pastilla Y lo mismo Si tenemos la suerte O tenéis la suerte De que tenéis un caldo de verdura En la nevera Bueno pues cocer Estos puerros En este caldo de verdura Porque desde luego Ese caldo lo podéis Bueno pues convertir en sopa Y vais a comernos Un caldo fantástico Entonces en el momento En el que este hervor se recupera Lo que hacemos es Bueno pues meter los puerros Soy un campeón Porque los he cortado Más cortos Más largos De lo que es la olla Cosas del directo Ahora voy a meter un tajito Para que estén todos iguales Y estos puerros Van a estar Más o menos hirviendo Pues unos No sé Unos 15 minutos más o menos Tampoco nos interesa Que queden muy muy blandos Que tengan el corazón Un poquito tieso Así que lo que vamos a hacer Es poner la tapa Y como os he dicho Controlando la cocción Más o menos Unos 10-15 minutos Lo que hacéis es Pasan 10 minutos Levantáis la tapa Y con un cuchillo Los pincháis un poco Si veis que ofrece Un poquito de resistencia Al meter la punta En ese estadio Están extraordinarios Y lo que vamos a hacer es A la vuelta Veréis que me vais a pillar Sacando los puerros Y metiéndolos Como os he dicho En ese agua Que tiene un poco de sal Y tiene muchos hielos Hacemos la vinagreta Y terminamos la ensalada Bueno pues evidentemente Ya tengo mis puerros Porque los he escurrido Algunos tengo ya escurrido Como os he dicho He escurrido en agua y hielos Y esta operación Pues vale la pena hacerla Que es Agua Con sal Y con muchos hielos ¿Qué hace esto? Detener la cocción rápido Fijar Pues que el puerro Quede mucho más verde Y luego algo importante Que es que si por ejemplo El puerro Se nos ha ido un poco de cocción Esto lo que hace Es detener rápidamente Con brusqueidad la cocción Y lo que hace Es que el fondo El interior del puerro Queda un poquito más Que lo cante ¿Veis? Entonces no hay más que Yo por precaución Sabes lo que suelo hacer Una vez que lo he cocido Les quito la primera hoja ¿Veis? Como quedan Fijaros Fijaros que puerro Pues si parece un puerro Parece un puerro Traste al michelin Esto es la bomba ¿Qué hacemos? Pues en un trapo Que tengo aquí estirado Los vamos a secar Porque como nos lo vamos a comer En ensalada No nos interesa Pues que tengan agua Que resumen agua Los vamos colocando aquí Viene un trapo ¿Veis? ¿No? Porros en vinagreta Porro con aceite Vinagre sal Y es que están buenísimos Ya veis que esto Además de un programa de cocina Es un programa de magia Porque he cocido 5 porros Y de repente Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me salen 7 Esto es una cosa ¿Veis que esto? Yo igual soy el primo hermano De David Copperfield O David Hasselhorf Ese que era mago Esto es porque tenemos Una recocina Que hacemos aquí unos trucos Para no hacerlos esperar Y me traen porros ya cocidos Y estas historias Esto tiene trampa No penséis que estoy aquí yo 15, 20 minutos esperando Para cocer los porros No Entonces meto 5 Y me salen 7 Esta es la bomba Bueno Un poquito Como os he dicho Secamos los porros Secamos los porros Y los vamos a cortar en dos Porque son muy largos Vais a ver Bien secos Es una ensalada chorra Pero muy buena Todas las cosas chorras A mi me encantan Y en este caso Ni va a ser menos Una ensalada chorra Muy buena Cortamos en dos Habéis visto ¿no? Al cortar Ofrece un poquito de resistencia Eso es bueno Quitamos el trapo Y nos vamos a arrancar Con la vinagreta Con el majao este Mira voy a poner el trapo debajo Para que el mortero No me baile Avellanas tostadas Echamos un puñadito En el fondo Un poquito de sal Cuando majamos Por ejemplo Frutos secos O piñones O cosas de estas Es importante Que echemos un poquito De sal en el fondo Porque hace que la avellana Se agarre un poquito más Al fondo Y no nos baile Y salgan por ahí volando Importante Voy a acercar el vinagre Lo voy a poner aquí cerquita Un poquito de pimienta Y ahora Pues a darle A la historia Tampoco conviene Hacer una pasta Muy muy fina Sin más romperlos ¿Veis? En este punto ¿Qué hacemos? Bueno pues Para lardear un poco Tipo alenas antonja Vamos a hacer un poco así Para hacer el paripé Y aquí en el fondo Lo que vamos a hacer Ahora sí Es añadir un poquito De vinagre Una gotita Una vueltica Aceite de oliva ¿Veis? ¿Qué papilla más rica? Una vinagreta Lo que pasa es que Curradán es un mortero También lo podéis hacer En una batidora En el barzo En una batidora Y no hay ningún problema Suficiente aceite He echado pimienta Pero voy a echar un poquito más Vamos a echar la hierba Que en este caso Es un poquito De perejil picado Un poquito no Todo Fuera Esto aquí Damos unas vueltas Vamos a probar La vinagreta Cuesta Que te mueres Y vamos a hacer una cosa En este plato Vamos a echar una base De vinagreta Vamos a acomodar Los puerros encima Sobre todo Para madurnarlos bien Vais a ver Que ahora vamos a hacer Una cochinada No, esto lo voy a retirar Porque me sobra Voy a coger otro plato Y ahora vamos a hacer La cochinada supina Que es en madurnarlos bien Me acerco el jamón Y ahora voy a emplatar Una ensalada Fijaros Colocamos Tipo mecano Algún porro en el fondo Y aquí Nuestro jamón Bueno, lo que hacemos aquí es Pues acomodarlo También entre las Entre los bastones De puerro cocido Embadurnados De vinagreta No me digáis Que esto no es una ensalada Bueno De primera categoría Colocamos O de primera categoría Que bien suena Esos términos Antiguos Para designar Los restantes Cinco tenedores Y tal Me parece maravilloso Esto es primera categoría Esto es categoría turista Y tal Recordáis Menú preparadores Y tal Bueno Colocamos aquí Un poquito más de puerro Una última loncha Aquí encima Vaya ensalada Ya sabéis que aquí No tiramos nada Estas amendas Que están aquí Van a ir también A la ensalada Y del mortero Que nos queda Un culo aquí De vinagreta Bueno Un culo no Nos queda bastante También lo mismo Un poquito por encima Habéis visto Tipo restante De los caros Y tal En plan poniendo así Con la raya Y tal Habéis visto Y fijaros que ensalada Ahora vamos a ir Con las guarrendongadas Así que esperad unos segundos Que nos vamos a partir La caja Bueno amigos Aquí estamos Con las guarrendongadas De Arrigor Toca Así que Afinar el oído Hoy vamos a hacer Un monográfico De mi colega Borja Parisi Barbiera Que es un irunés De esos de casta Amigo desde que éramos Muy muy chavales Que es un chapeluno Es un tío acojonante Y me ha mandado Tantas guarrendongadas Que hoy Les vamos a dedicar Todas a él Me dice Contra más joven Solía hacer Esto es una cosa Que han hecho muchos Tortilla de patata Con patatas chips Tienes una tortilla De patata en un minuto Dice Con los años He ido descubriendo Que esto lo hace mucha gente Más de la que parece Ya sabéis Lo de batir los huevos Echar las patatas de bolsa Y cuajar la tortilla Eso es una guarrendongada Que sale muy rica Luego otra cosa Que me ha desconcertado Borja Es un pozo de misterios Flan de huevo Con chorizo De casi pequeño Desde pequeño Al flan dulce de huevo Yo solía ponerle chorizo O sea Dice Tantos niños juntos Borja Y me tengo que enterar Ahora Y encima por correr electrónico Con la de veces Que hemos guisado juntos Y me entero ahora O sea Me parece Bueno Eres un desleal Otra Me dice Ya de adulto A una ensalada Le suelo añadir Como toque final Un huevo frito por encima Y mezclo la yema Con la ensalada Ya sabéis Que hemos hecho Una ensalada cesa En algunos programas Y acordaros Que aquella ensalada Iba Bueno pues Ligada Con la antuosidad De la yema Así que tampoco Vamos muy descaminados Son guarrendongadas Un poco elegantes hoy Y me dice El tío en el correo Que hoy mismo Lo había hecho Cuando me mandó el email Hacer la ensalada Y poner el huevo frito encima Y me cuenta el tío Borja me dice Hace muchos años Añadía jamón y queso A una ensalada Y me llamaban loco Ahora ya ves Que a una ensalada Se le echa de todo Es verdad Antes la ensalada Era lechuga, tomate Y cebolleta Y ahora la ensalada Se la añaden Hasta monedas de euro Y la última me dice Que es la que vamos A poner en marcha Y en práctica hoy Tortilla de colacao Con galletas También me lo hacía De joven Dice Pero seguro Que sigues comiendo Tortilla de colacao Con galletas Borja no seas tramposo Que seguro Que te la sigues jamando hoy Disuelvo un poco De colacao en el huevo Bato unas galletas Las añado Y cuajo después La tortilla Así que es lo que vamos A hacer Con un huevo Veis Un huevo Vamos a añadir El colacao este Yo creo que el colacao Tiene que ir bien carado Uy vaya cochinada Me está pareciendo Me está pareciendo Más guarruno De lo que yo pensaba Igual le he echado demasiado Colacao Le voy a echar un huevo más Porque si no Me parece esto Otro huevo Aquí vamos a echar unas galletas La verdad es que esto De las guarendongadas Ya está dando que hablar Estáis más locos que yo Vaya mierda Me mandáis A ver Digo yo Que habrá que echar un poco de aceite En la sartén Una gota de aceite Vamos a subir el fuego Vamos a cerrar el plato Y con una Espátula que tengo por aquí Borja A ver si como me hagas A ver ridículo Te corto las pestañas A ver que mierda sale aquí Me han dicho Que en este programa No puedo decir ya más cabrón Porque he dicho ya Como unas doce veces Así que Esto es una asquerosidad Como un campanario Os acordáis el día Que hicimos la tortilla de gominolas Que horror Seguro que Borja Me echaron una bronca Además como es como súper Maniático y tal Me diría No es que has echado Demasiado colacao Y la galleta Tienes que haber roto Más pequeña y tal Como no me has hecho Demostración Borja Pues uno hace lo que puede Vaya pinta Más insecta tiene esto Fijaros ¿Habéis visto? Que era tortilla De África Sur Oriental Tortilla Belcha O se tiene una pinta Horrorosa Borja Mira queda como rugiente Queda como jugosa En el medio Es una modernidad esto Borja Eres un cerdo Iba a decir cabrón Pero no voy a decir Eres un cerdo De Aupa Lelandio Bueno me voy a despedir Voy a probarlo Yo creo que le he echado Demasiada galleta Pero no está mala Perfeccionadla Y ya me contaréis Nos vemos en el próximo Raven Food Atracó una mano armada Agur Ale ¡Suscríbete al canal!